Súper decir que lo eras todo para mí Perdón por el dolor Perdón a cada lágrima Ya sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas, perdóname Si no supe amarte, amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no sabes la razón Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar No te vayas, per cá No te vayas, perdóname No te vayas, perdóname Pérjame